Y llegamos al final de nuestra sección de entretenimiento y también de nuestra emisión central de Teleantioquia Noticias con novedades en materia audiovisual, pues la televisión pública nos da orgullo porque nos hace distintos y tener estilos de vida fueron las palabras del crítico de cine Omar Rincón al momento de referirse a los canales regionales. Con esto los dejo y los invito para que sigan con toda la programación de Teleantioquia TV en grande, pues llega la hora loca con risa loca. Beso gigante, nos vemos a las 11. En su columna del tiempo de este fin de semana, la televisión regional vuelve a ser motivo de inspiración para el crítico, ensayista y periodista Omar Rincón. En su escrito titulado la Televisión Pública School, el profesor asegura que los mejores relatos audiovisuales a nivel latinoamericano los están produciendo los canales regionales. Ver los canales nacionales común y corriente como Caracoles de CNN no te aporta absolutamente nada. Es más, casi nadie dice me gusta ver esos canales. La televisión pública también pasa lo mismo porque decir veo Teleantioquia, veo señal Colombia, estoy diciendo mire, yo no me conformo con la mediocridad de todos los canales, sino que quiero ver algo que tenga que ver con mi corazón cultural, que tenga que ver con mi región, tenga que ver con mi cultura. Durante la entrevista para Teleantioquia Noticias, Omar Rincón aseguró que la televisión pública da orgullo en la medida que le permite al televidente sentirse diferente y tener su propio estilo de vida. Ahora Teleantioquia y todos los canales están haciendo ficciones, entonces la ficción, lo de Débora Arango, entonces te aporta un estilo distinto. Los que vimos Débora Arango, lo vemos y le decimos, antes que yo vi Débora Arango y es una pintora impresionante, o sea, me aporta mi estilo de vida. De la proclamación del canal regional destacó varios contenidos que según comentó, por sus formatos y voces se han convertido en patrimonio audiovisual. La televisión pública es importante porque habla del territorio, entonces por ejemplo, entre la Antioquia, entonces Serenata, es un clásico que solamente está entre la Antioquia y te da identidad propia de ser paisa. El noticiero en todos los canales regionales es siempre identificación nacional porque en noticieros regionales se habla de la región. Por último, aseguró que canales como Teleantioquia le apuestan a los contenidos incluyentes que pueden ser vistos por todas las razas, las clases sociales y las generaciones.